Ahora que hablamos de marca personal, creo que, no sé, ¿es una herramienta de crecimiento también, la marca personal? ¿En el marketing de crecimiento? Sí, bueno, la marca personal es tu seguro de vida, para mí. Es decir, te la vas a llevar siempre contigo, ¿sabes? O sea, tú pasas por empresas, tú montas proyectos, poco importa. En realidad, es tu marca personal que va a durar en el tiempo, ¿no? Y vemos que cada vez más, hasta grandes emprendedores o grandes empresarios necesitan esta marca personal. Hablamos, evidentemente es lo típico, ¿no? Hablamos de Elon Musk o de Tesla. ¿Quién es más potente, no? Pero te das cuenta que Elon Musk puede intervenir en Tesla, pero puede intervenir sobre un tema de Bitcoin, o puede intervenir sobre el espacio y su marca personal es lo más poderoso que tiene. De hecho, casi más potente que un medio de comunicación. ¿Vale? O sea, si cogemos este ejemplo, claro, nosotros no somos Elon Musk, pero podemos aprender, ¿no? De por qué es importante tu marca personal. ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da?